Hola, hola, aquí saludándoles Tomasa en el canal La Vida en el Campo con Tomasa. Bueno, pues te mando saluditos y aquí estoy cumpliendo el reto al que me invitó a nuestra querida amiga del canal Las Plantitas de Lucy. Y bueno, pues ella, en verdad, me invitó a este reto de 10 plantitas pequeñas. Y bueno, pues como para donde no, cuando uno no tiene tanto espacio, ¿verdad? Para tener tantas plantas. Y bueno, pues esta es mi primera, aquí puedes mirar. Ella en sí era una colonia, venían todas juntas, pero ellas estaban muriendo. Entonces estas fueron las que pude rescatar. Y como puedes mirar, ellas ya están, ya están mejorando. Aquí puedes mirar todas sus, como vienen ya, llena de pruina. Y si mira aquí, si miras, y estas ya están deshidrataditas. Aquí estas hojitas de mero en medio, si las puedes mirar, ya van mucho mejor. Y bueno, pues mira este. Este es un precioso. Se supone que es un acto pétalo mendozae. Y esta es una chihuahuaiense. Yo la verdad las miro muy diferentes, pero no sé ustedes qué opinan. Y bueno, pues aquí tengo de diferentes, ¿verdad? Y varias de ellas ya, como ella, ya nació aquí en mi casa también. Y bueno, mira, no hace tanto que las puse aquí. Además, sin embargo, yo a ellas les estoy viendo resultados. Estoy muy contenta porque ellas me súper encantaron. Ellas también venían en una colonia. Eran como cinco o seis. Las encargué. Yo vivo en el estado de Tennessee y las encargué del estado de California. Aún cuando yo sigo a muchas personas de otros estados y otros países, pues cuando son fuera de aquí de los Estados Unidos, no podemos encargar o conseguir esas preciosidades que tienen. Y se me hace pues muy triste, ¿verdad? Pero desgraciadamente así es. Mira, pues las tengo debajo acá de unos árboles. Ya se llenaron todas de basuritas. Se supone que esta es la Echeveria Peacocki. Y bueno, pues esta de aquí, este es un bebecito tan chiquito. No sé si vas a poder distinguirla, pero esta se supone que es una Echeveria Mexican Rose. Why Mexican Rose? Como blanca mexicana, una rosa blanca mexicana, así se dijera. Y bueno, pues estas son tan diminutas. Esta originalmente era una Perlebone variegada. Perdí la planta madre y tengo varios hijitos. Ella se mira como crestada. Y pues realmente se mira como si tiene tres cabezas. Esta es la número dos. Y mira cuántos bebés tiene. Originalmente yo solamente tenía una. Ahora ya tiene dos, tres. Mira cuántas varas florales. Se las voy a quitar. Mira qué preciosidad. Qué belleza, ¿verdad? Qué hermosura. Esta ya es una Gractoveria, Silver Star. Una Gractoveria Silver, como color plata. Una estrella color plata, así se llama. Así, pienso que así es como la... Ah, ¿cómo se llama? Mira nada más. Qué hermosura. Así la traduciríamos luego. Tiene muchos bebecitos en toda la orilla. Mira. No se los he querido quitar. ¿Tú qué opinas? ¿Piensas que ya debería de quitárselos? Todavía los dejamos que crezcan un poquito más. Mira, la número tres es un Agaboides María, Mexican María. Mira qué hermosura. Bueno, al menos así es como yo le conozco. Y atrae a... Bueno, sinceramente no sé si es un escapó floral o un hijito. Y bueno, ella me la han tumbado las gallinas y... Ay, no tienes idea. O sea, está en una macetita pequeña. Menos de... Yo digo que menos de... Como menos de la mitad de... Como la mitad de una cuarta de grande. Sí, como yo les digo, yo así... En la aplicación que yo tengo, así dice... Que es una Golden... Agaboides Golden María. Una María dorada Agaboides. Está preciosa, ¿verdad? Y me imagino que después las puntas se van a ser más preciosas. ¡Qué preciosa está, ¿verdad? Y bueno, pues... Bueno, pues miren esta. Les presento esta. Miren qué pequeña. Ya tiene dos bebés. Ella está en una tacita de tomar café. Ella es una Echeveria Rungioni. A ver si lo pronuncie bien. Le puse aquí un honguito. Y mira qué preciosa. Llena de pruina. Como la puedes mirar. Qué preciosa, ¿verdad? Y bueno, pues como tú y yo sabemos, la pruina es como lo que le protege del sol, del polvo, del hielo, de tantas cosas, ¿verdad? Para que se deslice. Cuando le cae la gotita de agua, se desliza como si fuera algo, ¿verdad? Es algo para proteger las... Todas este tipo de suculentas. Es algo tan precioso, ¿verdad? Dios en nada se equivoque. Y bueno, pues que te cuento la número 5. Esta es nuestra número 5 que escogí. Mira este puerquito. Aquí había un programa cuando yo era niña. Decía, aunque usted no lo crea. Ahora digo yo. Esta es una hermosísima Pink Trompet. Es una trompeta rosita. Mira qué hermoso tienen sus hojitas. Pero si puedes mirar, como esta, estas salieron lisas. Y ya estas son las que se hicieron ya más como en forma de trompetita. Aquí las puedes mirar. Es algo increíble. Acá está otra hojita. Todavía tiene la hojita que se está terminando de secar. Aún cuando la otra también, mira. Aquí está. Sí, mira. Es... Y quiero que sepas que está pegadita todavía. Y bueno, estas son perfectas para espacios bien chiquititos. A ella le gusta el sol. Mira qué hermosas, ¿verdad? Está preciusísima. A ella les gusta el sol. Y pues más o menos ellas toman agua. En cada lugar es diferente, ¿verdad? Yo también opino lo que opinan muchas personas. Que en cada lugar es diferente. Yo a veces a ella les doy agua. Cada... Todo depende. Cuando es muy húmedo. El tiempo, el tiempo del calor. No me gusta darles tanta agua. Porque eso hace que se venga toda la cochinilla. Todo lo malo. ¿Verdad? Entonces, como a mí me gusta tanto y la quiero proteger. A ella también la conseguí de colecciones ruby. Ella... Ella también me la mandó. Estaba preciosa. Pero no más de un abrir y cerrar de ojos de la noche a la mañana se pudrió. Era increíble. Una... Fue algo súper triste. Pero estoy tan contenta que Dios me ha dado la licencia de... Mira, acá trae más... Licencia de... Pues... De que naciera. Y te contaré que tiré todas las hojitas. Y luego, como no me resignaba a perderla, fue y las recogí. Recogí a varias hojitas. Y bueno, pues hasta ahorita esta es la que va más adelantada. Y bueno, pues que te cuento. Esta es una tinita. Mira, como una tinita de baño. Pero en chiquitito. Con un calanchoe chocolate. Mira qué preciosidad. A él, entre más soledad, más precioso. Más pronunciado. Lo color chocolate se mira. Está preciosísimo, ¿verdad? Y él, en vez de tener purina, él tiene como... Es peludito. Y eso da igual. Le protege contra las inclemencias del tiempo. De muchas cosas. Como mucho sol o polvo. Cosas así. Perdón. Mi número siete. Bueno, pues mira. Esta preciosidad la tengo en un vasito. Este lo compré en la tienda. Una tiendita que todo es a dólar. Bueno, era dólar. Esta es una preciosísima Xaviana. Mira qué hermosura. Yo tengo una que es una cruza de Xaviana con cante. Y se supone que, pues son... Es una cruza, ¿verdad? Y se mira tan diferente. Esta está preciosísima. En lo único que... Es algo similar. La cámara no le presta... Realmente no le favorece. Porque en realidad es más... Es más moradita. Pero sí del centro. Sí tiene esos colores verdiosos. Que la hacen ver tan elegante. Tan preciosa. Y mira. Es solo un vasito. Entonces, pues igual a yo, a la mayoría de mis suculentas, las trato igual. Pues en cierta manera, ¿verdad? Y digo las trato igual porque, pues ahorita a la mayoría las tengo... A todas las tengo fuera del cuartito de las plantas. O sea, ya a ellas les da el sol. Una les protege un poco más. A unas poquito menos. La sombra de los árboles. Pero mira. Entonces, por eso están llenitas de polvo o así. Pero están preciosas. ¿Qué te parece? Bueno. Bueno, pues mira. Esta la tengo en una macetita. Muy chiquita. Si miras, me imagino que también es como media cuarta de tu mano, ¿verdad? Esto es una cuarta cuando haces tu mano así. Y es como media yo pienso. Mira qué preciosidad. Aquí tengo tres diferentes aloes. Si te sabes los nombres, ahí te los encargo. Mira qué preciosidad. Este me encantó el contraste de cómo se mira. Está súper precioso. Y pues mira, por lo mismo. Porque caben en cualquier lugarcito. Realmente es chiquita. No es tan grande. ¿Qué te parece? Pues mira. Este es... Se supone que es un graptopetalum paraguayense. Mira en qué lo tengo. En un jarrito, ¿no? Se mira como si estuviera lleno de tierra. Pero lo que está es... Así se hizo por la... Tú sabes, como por el agua y todo. Pero está precioso. Está súper chiquito. Y bueno, me encanta que aquí lleva estos. Y ya son tres. Tres varitas. Y me da pues mucho gusto. Pues mira esta preciosidad. Mira nada más. Qué preciosidad. Es súper chiquitito. Es solo poquito más de lo que abarca así mi mano. Mira nada más. ¿Sí miras? Este me lo regaló mi hija. Qué hermoso, ¿verdad? Es un opalito. Se conoce por diferentes nombres. Y uno de ellos es Angel's Wind. Alitas de ángel. Y el otro nombre es... Orejitas de conejo. Qué bonito, ¿verdad? Súper chiquito. Y pues es algo, ¿verdad? Que nos ayuda para el espacio. Cuando no hay tanto espacio. Pues mira, no sé si ya me pasé. Pero pienso que ya. Pero te voy a mostrar esta otra. Mira, esta es una Sand Rose. Una Anacamperus Sand Rose. Y como tú sabes, todas tienen diferentes nombres, ¿verdad? No sé cómo le conozcas tú. Y está en esta pequeña lama. Está bonita, ¿verdad? Ella va cambiando también de color. Y bueno, pues como tú puedes mirar. Y ella necesita su cambio de maceta. Por último, te comparto esta. Mira, es una tacita muy mexicana. Bien preciosa. Que me regaló uno de mis queridos tíos. Mi mami me la trajo. Pero ella se me cayó un día y se quebró de aquí, ¿verdad? Entonces no la quise tirar porque me gusta mucho. Y lo que hice fue usarla como una maceta reciclable, ¿verdad? Reciclada. Entonces aquí tengo un paraguayense. Una paraguayense y una lolita. ¿Qué te parece? Está preciosa, ¿verdad? Y mira. Ya va creciendo, ya se va llenando. Mira qué bonita. Y bueno, te mando saluditos. Ahí ya la quité de aquí, de este lugarcito. Y bueno, pues, que te cuento. Que tengo, pues aquí, mira. Acá tengo un puerquito, otro puerquito ahí atrás, otras tacitas. Y mira, y mira este burrito, este sedum. Qué bonita esta taza, qué bonito, dice, ¿verdad? Dios es el que me ciñe, me da fuerzas. Mira, qué bonito. Qué precioso sedum, ¿verdad? El sedum burrito. Y bueno, pues, solamente antes de dejarte, te voy a compartir algo. Ah, bueno, mira. Acá tengo un elefantito con estas dos preciosidades. Mira nada más qué preciosos vienen. Y bueno, te quiero contar. No sé si a ti te ha pasado, pero estoy segura que sí. Fíjate que te quiero comentar. Mi mami, ella hace años, recién que llegué a esta casa, ella y mi hermano, mi hermano Dani, que le mando muchos saludos al estado de Georgia. Y a mi mami, un fuertísimo abrazo hasta el cielo. Ellos vinieron a verme y me trajeron esta hermosísima, solo una sola plantita. Pero mira algo tan curioso que pasó, que estaba mirando. No he comprado yo ninguna otra y mira nada más. Mira qué hermosura, qué preciosa, ¿verdad? La verdad, me quedé tan sorprendida cuando la miré. Y bueno, ahí ya no habla del reto. No es parte del reto, más sin embargo, te lo quería compartir. Y bueno, pues, te mando saluditos. Y se queda abierto este reto. Y bueno, te invito a que pases a visitar el canal de nuestra querida amiga, Lucy. Las plantitas de Lucy. Y bueno, pues, saluditos hasta allá. Muchas gracias, Lucy. Y les mando saluditos a todas las chicas que tienen sus canales. Y a todos esos jóvenes, a esos señores que tienen sus canales con plantitas tan preciosas, tan hermosas. En donde cada día, ¿verdad? Estamos aprendiendo más y más mutuamente. Dios les bendiga. Les mando un fuerte abrazo. Donde quiera que se encuentren. Y que Dios les siga bendiciendo abundantemente a todos. Y que les dé su protección por igual. Hasta la próxima. No olvides compartir y regalarme un me gusta.